Gracias por su preferencia que nos lleven a tomar importantes acciones acertadas para generar progreso, porque eso es lo único que queremos. Vamos con el último tema de esta agenda del capítulo 51 en 1x1, Sergio, que son los pronósticos para la selección mexicana. Ya se ha hablado mucho de que los partidos de la selección mexicana o el mundial se cruce con el trabajo por las reformas en materia de leyes secundarias en telecomunicaciones y por otro lado el tema de la reforma energética, pero pues eso de alguna manera es verlo con miopía. Está el canal del Congreso a las 24 horas. Ustedes pueden ver el trabajo legislativo ahí. Y las comisiones dictaminadoras respecto a estos temas ya han venido trabajando y seguirán trabajando. Están especializadas. Entonces, creo que no hay un trabajo de poca transparencia en torno a estos temas. Se cruzan, sí, pero está a la vista de todos. Sí, claro. Como dices, a fin de cuentas sí nos quejamos mucho porque va a cruzar el tema del mundial con el tema del Congreso en la votación de las leyes secundarias de estas reformas. Pero sin embargo, dicen, bueno, lo hacen para distraer a la gente, pero realmente la elección de distraerse es de cada persona. Creo que si realmente estuviéramos más interesados por los temas políticos y por el futuro de nuestro país, estaríamos al pendiente de lo que pasa, pero nos jala más la parte del mundial. Entonces, es decisión de cada uno de los mexicanos. Luego decimos que el gobierno y echamos la culpa al gobierno, pero bueno, la decisión es, yo creo que de cada uno de los mexicanos, de ponerle más interés al mundial y quejarse de que, quejarnos de que en ese tiempo va a estar toda la cuestión de la aprobación de las leyes secundarias en el Congreso. Pero regresando a lo que son los pronósticos de la selección mexicana, ¿cómo ves, Erick? ¿Cómo ves a los jugadores que van a estar como titulares en este mundial? ¿Cómo ves a la selección? Pues, a mí me gustaría que comenzáramos primero con la designación del portero. Ahora Guillermo Ochoa queda como el titular en el mundial, desplazando a Jesús Corona, quien fue campeón en Juegos Olímpicos, quien alcanzó una victoria muy importante y fue factor, realmente. Jesús Corona cuenta ya con varios mundiales y con una trayectoria impecable. Es el mejor portero de México y lo desplaza Guillermo Ochoa a última instancia. El Piojo Herrera viene manejando siempre que tiene dudas, tiene dudas en el planteamiento de los jugadores, tiene dudas sobre todo en el portero y tenemos porteros de gran calidad. Creo que la última decisión sería, ¿cuál sería el portero? El que quedara yo creo que haría un trabajo muy importante, estaría asegurada la portería, a eso me refiero. Sí, creo que los tres... El problema está en la delantera y en la parte media de la selección. Y creo que los tres porteros son porteros excelentes. A mi parecer, es que Talavera es el mejor portero de los tres, en mi opinión. Creo que es un portero bastante ágil, inclusive más ágil que Corona y obviamente más ágil que Memo Ochoa, tiene mejor reflejos y bueno, es un portero bastante joven. Sin embargo, inclusive yo a Memo Ochoa la pondría como tercera opción. Yo estoy más a favor de Talavera, después Corona, que es un excelentísimo portero. Memo Ochoa también es un excelente portero, no lo desacredito de nada, sin embargo, creo que a mi parecer debería estar en la tercera posición dentro del Mundial. Pero, realmente, ¿qué es lo que pienso? Yo pienso que vamos al Mundial, el equipo mexicano pues obviamente debe de traer ganancias al país, ¿no? Esto es un negocio, la Selección Nacional es un negocio, es un negocio privado de personas del sector privado, no es gubernamental, no le pertenece al gobierno. Entonces, todo esto debe de traer ganancias, ¿no? Y creo que esta decisión de poner al portero pues tiene que, inclusive a todos los jugadores, tiene que ver con el nivel de popularidad. Porque aún así, metamos a los jugadores que metamos, sabemos que no vamos a ganar el Mundial. Sabemos que hagamos la alineación que hagamos, no va a haber gran diferencia. Sin embargo, los porteros por niveles de popularidad y los jugadores también por niveles de popularidad, creo que los más populares, pues bueno, ¿qué beneficios trae? Los patrocinios, este, entre otras cosas, ¿no? En ese sentido, yo creo que el más popular sería Jesús Corona, pero por los logros. Bueno, Memo Show estuvo en el América y tiene mayor tiempo. Yo no estoy muy convencido, el, creo que el personaje de la portería tiene que ser un líder. En ese aspecto, creo que Jesús Corona ha perdido la cabeza en múltiples ocasiones. Exacto. Pero creo que tiene más liderazgo que Memo Show, es un tipo que tiene que poner en orden la defensa y los medios. Es un tipo que en la crisis tiene que guardar la calma a todo el equipo. En ese aspecto, tenemos los casos de Jorge Campos, Osvaldo Sánchez, quien hicieron un trabajo muy importante, incluso Oscar Pérez. Entonces, no sé, yo creo que Guillermo Show no tiene la madurez para afrontar uno de los puestos más importantes. Sí, yo... Es el capitán, definitivamente. Yo también le voy más a Corona que Ochoa, pero bueno, incluso Calavera, creo que tiene más personalidad, más confundencia. Por supuesto. No sé si el aspecto de que esté trabajando Guillermo Ochoa en Europa, eso le haya valido para que se haga la titularidad por un nivel de competencia más fuerte que el que tenemos en México. Muchas veces ni siquiera la decisión la toma el piojo, ¿no? Muchas veces la decisión viene directamente desde la federación, de los dueños, del equipo. ¿Por qué? Por intereses económicos, claramente. Y es un hecho, ¿no? Aquí realmente no van a poner al mejor jugador necesariamente. Y hay que tener en cuenta también la lesión que tuvo en el último partido de preparación, donde se lesionó Luis Montes. Luis Montes, una gran pérdida para la media del equipo mexicano. Y Jesús Corona tuvo la fractura, bueno, tuvo una pequeña lesión en el cuello. Supuestamente está bien, pero ahora a lo mejor sí quedó ciertamente tocado. Posiblemente ha habido secuelas que le impidan jugar los partidos del Mundial. Y bueno, también vemos el caso de Rafa Márquez. Si la fama la tenía Ochoa. Exactamente. Y vemos también el caso de Rafa Márquez, que Rafa Márquez se lesionó. No fue una lesión tan importante, no fue una lesión tan trascendental, pero bueno, tenemos ese tipo de casos que nos vienen dando de baja a ver jugadores, inclusive jugadores de todos los equipos del mundo que por lesiones se van a tener que perder el Mundial en estos partidos amistosos. Sí, bueno, y la alineación que queda para debutar este próximo 13 de junio ante la selección de Camerún es Guillermo Ochoa en la portería, luego Rafa Márquez, Maza Rodríguez, Héctor Moreno, Polo Aguilar y Miguel Layún. Miguel Layún yo creo que va a ser una decepción, no creo que haya sido una buena elección, no sé cómo tú veas. Yo creo que es un jugador contundente. Es un jugador rápido pero veo que tiene problemas para coordinación en ciertas jugadas, lo vimos en los partidos de preparación, son profesionales y cometen errores de cascadilla. Exactamente, sí, yo creo que también esa falta de cohesión entre todo el equipo, ¿no? Luego está José Juan Vázquez, Héctor Herrera, un jugador yo creo que el mejor de aquí y Andrés Guardado que recupera su nivel, se ve la madurez de un tipo que ya ha estado en varios mundiales, creo que va a ser una de las grandes sorpresas, es un jugador ya con experiencia en Europa también y clave en sus equipos. Sí, ahora el Piojo Herrera también lo dijo desde un principio, yo quiero tener a puros jugadores que hayan tenido la experiencia de haber ganado algo, esa que hayan tenido el sabor de la victoria, ¿por qué? Porque una vez que pruebas la victoria, una vez que sabes lo que es ganar... No, y te da la madurez porque en los momentos más críticos tú tienes que afrontar que quieres ser un ganador. Claro, y han pasado por fracasos, han pasado por victorias, pero sí lo dijo muy claro el Piojo Herrera, yo voy a llevar solamente jugadores que hayan ganado algo, que hayan ganado un torneo, que hayan ganado cualquier tipo de torneo a nivel profesional, porque eso ya van con una mentalidad ganadora, esa es una decisión bastante importante, creo que el equipo tiene excelentes jugadores, creo que México tiene muy muy buenos jugadores dentro del equipo, hay juventud, hay experiencia, sin embargo, últimamente ha habido puros partidos, ha habido puros partidos, no ha habido tiempo de preparación, realmente esa cohesión del equipo no se ha logrado, para eso eran los partidos, ¿cuál es mi pronóstico? que México no pasa no pasa octavos no pasa octavos de final, sin embargo, ¿cuál es el resultado que esperas contra Camerún? Contra Camerún puede que sea positivo, yo pienso que México va a estar ganando 2-1, si hay, la verdad, si hay posibilidad de que pierda, si, Camerún trae un excelente equipo, sin embargo, también creo que Croacia está un poco más fuerte que Camerún, en este caso, ¿perderíamos también contra Croacia? Siento que hay la posibilidad de perder contra Croacia y contra Brasil, tal vez un empate y ahí nos quedaríamos, Siento que no, siento que no lo pasa, siento que este equipo no pasaría a octavos de final, esa es mi percepción en base, no por ser pesimista, sino en base a resultados anteriores que ha venido teniendo el equipo. Ahora, el escenario mejor que podríamos esperar es una victoria contra Camerún, un empate contra Brasil y perder contra Croacia. Pues sí, y si pasamos octavos de final, ahorita todos los equipos del mundo son bastante competitivos y... Exacto, no sabemos siempre el Mundial es un... Es difícil de saberlo. Exacto. Es muy complicado. ¿Cuál es tu pronóstico? El Pío Herrera apuesta que vamos a llegar al quinto partido, pero así lo han decretado todos los... Todos los entrenadores. Hugo Sánchez iba a ganar el Mundial. Ah, bueno, que ahora Hugo Sánchez dice que él dijo que el proyecto era si él estaba 12 años al mando, ok. Sí, pero hubiera sido difícil perdiendo todos los partidos, ¿no? Y este... Pero bueno, obviamente todos los entrenadores van con esa mentalidad, van con esa idea. Sí. Y este... No sé qué pronóstico le des toda la selección. Pues yo creo que está en ese, o sea, podríamos pasar octavos, no sé contra quién nos tocaría, pero ya será una cuestión muy difícil pasar el quinto partido. Sí, yo también lo veo complicado. Muy difícil. Y yo retomo el tema de Andrés Guardado porque estaba esta competencia entre él y el Bullitt Peña, pero hay una diferencia enorme cuando entra Andrés Guardado a la cancha que con el Bullitt Peña, sí, es un trabajo importante en León, no en esta temporada, o sea, fue un chispazo y en selección no ha hecho gran cosa, ¿eh? No, y es lo que te digo, es la cuestión del equipo porque el Bullitt es un excelente jugador. Hacen un cambio con Andrés Guardado y Andrés Guardado le imprime dinamismo al equipo. Es un jugador bastante rápido, es un jugador muy maduro, es un jugador con mucha experiencia, ya ha jugado mundiales y creo que eso es algo que viene a aportar, sigue siendo un jugador joven todavía con bastante energía y creo que es un gran líder en la cancha, mueve bastante bien el balón. Yo lo pondría incluso de capitán. Después de Rafa Márquez, pero Rafa no. Después de Rafa Márquez, sí, obviamente, el argumento del Piojo fue muy corto para definir por qué había definido a Márquez como capitán y bastante válido y es por lo que ha hecho. Y luego está Giovanni Dos Santos en la delantera y Oribe Peralta y deja a Javier Hernández en la banca. En la banca. Yo creo que lo está guardando para los partidos importantes. No lo va a arriesgar contra Camerún, quienes son tipos más agresivos y pudieran lesionar pensando en el futuro. Sí, sí, y siento que... Aunque tú tienes que arriesgar en todos los partidos. Yo siento que el Chicharito no tiene el nivel que tiene Giovanni Dos Santos. ¿Tú crees que haría un mejor trabajo Giovanni? Yo siento que sí haría un mejor trabajo Giovanni Dos Santos que el Chicharito. Aunque no lo hemos visto, ni siquiera figura en los partidos que hemos visto. Pues mira, yo creo que... Sí... ¿Oribe Peralta sí? Oribe Peralta sí, pero Giovanni es un jugador muy dinámico. La parte negativa es que pierde mucho el balón. Pero es un jugador muy dinámico también e impregna de mucho dinamismo en la cancha. Sabe mover perfectamente el balón. Pero bueno, Chicharito es muy exprés, ¿no? Chicharito de repente ves los partidos, no lo ves en todo el juego. De repente saca un tiro, un cabezazo que anota gol. Pero sí siento que es un jugador que no aporta tanto a la cancha. Siento que es más la publicidad que se le ha hecho, más la promoción que se le ha hecho con figura. No, es un jugador efectivo. Pero sí lo... No lo siento tan fuerte como para... Ah, yo creo que sí y va a ser un buen papel. Con eso terminamos este capítulo 51. Sergio, gracias por tu compañía en esta nueva emisión. Gracias a ti por la invitación, como siempre, Erick. Gracias a usted por sintonizarnos totalmente en vivo en esta nueva emisión y esperamos que nos acompañe en Fanáticos de Cancha que se estrena ya el 12 de junio junto con el Mundial. Vamos a estar cubriendo y no se pierda todo el equipo de comentaristas que tendremos analizando todos los partidos. Yo soy Erick Javier Huerta Sánchez y nos vemos en Fanáticos de Cancha lunes a viernes 5 de la tarde por Canal 2 de Coble Corp. Hasta pronto. Hasta pronto.